Un video mas muchachos Hey va pues No pues ahí agradecer siempre a los amigos suscriptores que siempre me están viendo Desde primero hasta el último video y hasta ahorita Y los van a seguir viendo Si por aquí se agregó Benja también Por aquí dándole la bienvenida a los amigos suscriptores Y también pues dándole las gracias a Dios por estar otra vuelta en otro día más Por ahí pues Un inconveniente Voy a buscar unas Lo que son unas pastillas Allí para La señora esposa dijo Porque es algo mal de salud Pero si aquí estoy presente de vuelta Y aquí estamos de pie Esta bueno Ya ha hecho tamales usted Benja No yo he hecho tamales pero De elote Es muy diferente De estos no me recuerdo Pero si se puede Si Pero pueden intentarlos ya Si hombre es bueno Si pueden intentarlos Yo ahí les digo Les digo a la Andrea Yo los tamales así de estos No se he hecho Pero ahora Creo que voy a hacer uno ¿Qué crees? Ahí te hago una con ropa Y después de la ropa Vamos y vamos y vamos Viva ¿Cuántos años le calcula usted al Mexican Benja? Que ahí le estábamos haciendo la cuenta Y tienen varios abriles Tienen algunos 42 más No hijo Árbaro Tienen muy alto Por poco le dena Vea que es mucho Algunos 38 Por ahí vamos llegando Por ahí va Por ahí va Para abajo se va poniendo el solo Yo creo que porque no está gran barba No es para tanto No 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 es la barba No Si usted quiera Si quieres ahí Todo así Como No No Es que combinada Es que Imagínese puede que Los años Se van pasando Con el tiempo Ajá Vamos más para Más para mayores de edad Por ahí vamos Si así es Y haciendo contra la vida Y haciendo tamales Y haciendo tamales Sí pues Ajá Vamos después Hay gente que no le gusta No le gusta hacerlo así Jugarlo así con la mano No pero como Pero como hay Depende como uno quiera Aquí digamos que Ahí las manitas están bien lavadas Este Y no Lo que le iba a decir La masa ya se coció Sí Y este Pero se le echa ¿Qué cosas se le echa a la masa? A la masa Le pone aceite Y se le pone Sal Con tomé ¿Sabes qué prima? Lo que no pudimos hallar Fue el hueso de marrano El tamal de tunco Qué lástima va Sí hombre Sí hombre No por qué Yo le digo No le hubiéramos subado Más rato Lo hubiera tronado Las quejadas Más rato El tamal de tunco Tiene otro gusto Diferente Pero de igual manera Hay personas Que no pueden comerlo Porque les hace daño Si Uno le da alergia Y cualquier cosa Pero la gente Que padece de alergia Que se hinchan Se sufren Sin respirar Pueden Porque hinchan Pero fíjate Que nosotros Tenemos Los hijos De Melvin Ellos No pueden comer Solo carne de pollo No pueden comer Carne de res De cerdos Ni otra carne Porque les agarra alergia Solo la de pollo Solo la de pollo Ahí está ya Primero fabricado Son de Alibra Con dos de esos Y una taza de café De cuadra Bien uno Ahí queda uno Servidito Bien tranquilito Le queda casi suficiente Queda cuadrado Si Queda pero bien Nosotros con Marrique Pudiéramos hacer tamales Pero no Con la mano Aquí solo llena la bolsita Este venja No se llena con uno Aquí hay En este tomadito Hay un buen espacio No pero No vi ese manri De que la vez pasada Este Noté que Al comer mucho Si así vende A ver No puedo Tendrlo en el estomago O sea De que como hay un límite Muchas de que el estomago No pero Pero también normalmente ¿Cuántos tamales Se come? Aquí sin que Te quedes muy lleno Digamos Lo normal No normal Así como están Esos algunos Tres tal vez Si Estos son familiares Si No porque de esos que venden Que van chiquitos Te puedes comer tus ojos No y algunos Y algunos tamalitos Es de esos que hacen pequeñitos Y Como con cigarrillos A veces la gente costumbra Hacer colada La masa Casi bebido Si Con cucharita Si Le hace La pura Con pajilla Paz Dijo el amigo Tony Ya se preparó ¿O no? Está tratando De fabricárselo Pero ahí Lo llamé A rodeándolo Y ustedes Lo van a intentar Pues Benja ¿Qué decís hijo? ¿Los decidimos? Este Benja Lo va a hacer Yo veo que algo Fácil Si Este Lo hace Este Este Benja Es cocinero Profesional Intentamos Manrique Era bueno Veate Este ¿Querés? Intentarlo vos Y vos me voy a fijar Como Te lo vas cuadrando Vos ahí ¿Qué le cargo yo? No Manrique Solo ¿Lo juntas? ¿Lo vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo equipo? ¿Lo juntas? ¿Lo juntas? ¿Lo juntas? ¿Eso no? ¿Por qué fue? No Porque no Yo no voy a poder ¿Qué nada? Tráguese de aquí Por acá Juntándolo Ahí Ahí Eso Ahí Ahí Lo veas juntando Lo veas juntando Es como la Andrea Se acostumbra a hacer Pero tamalitos Delote Como ahí es fácil Ahí Eso Ahí es fácil Solo agarra La Y allí No doblo Para No agarra La tuza Esta ¿Qué le dijo Mi tío? Uno agarra La tuza De la norte Aquí así Ahí es el lecho La cuestión El elote Algo largo Algo largo Me quedo De allí De allí lo cobija Con esta otra De aquí A mí es grande Ahí está Y lo dobla Para acá Está malito El elote Ya estuvo Ahí está El elote Como la vio Ya no hice uno ¿Ya tú? Ese está más fácil ¿Sabes? ¿Eh? Dele para Andrea No se detenga ¿Eh? Ahora que no está Dos hojas Aquí Es que son dos hojas ¿Eh? 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 Me dan gusto Masa Eche la masa Con la Con la Con la Con la Con la Con la cuchara Andrea Y hágale así Como estaba Haciendo la prima Jesús ahí Con la mano Miren Está Dijo Cheyo Nos parece que está Caliente la masa Y guagua Y guagua Ahí que agarra Los dedos Los deditos ¿Eh? ¡Uh! Manrique Vamos a lavar Las manos Y hacemos uno Pues sí Yo ahorita Me la acabo de lavar ¿Ves? 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 No, yo Tú como Vamos, Mincho Lavarlo Demora a lavar Las manos Trabájelo Para poner un par De cucharazos Ya hace el mismo Benjamín Ya va a agarrar Ah, pues Apurate, pues Nosotros te vamos A dejar más Aquí Nosotros vamos Con todo Ni siquiera He hecho uno Y ya está Y yo Vamos con todo Vamos con todo Y con esto Mismo agarro Más salsiza No, yo con la mano Lo pude agarrar ¿Pero puede agarrar con la cuchara? Sí, puede agarrar Y con la cuchara así ¿Ves? Manrique Se va a regar Yo no quiero que se vaya a exprimir mucho en la hoja Porque ustedes sí Repasamos Dicen que sí Es como para todo Y una primera vez Va mucho ¿Es que sí? Así es Sí Uno cuando empieza a hacer algo Cuando está aprendiendo Uno todo tímido ¿No sientes? Así es Y después uno como que agarra Patio Agarra patio Agarra patio Agarrale beja Solo fijate Solo fijate Solo fijate Beja Agarrá coque hijo No se ocupe A tus manos manrique Y calmate Ahorita voy ¿Cómo va a ir entregar? No, mira No, mira Esto, esto se me, se me, se me... ¡No, hombre! Esto es difícil, señor Mire, qué fácil, mire, 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 mire Mire, mire Mire, qué fácil, mire, qué facilito, mire ¡No, hombre! ¡Mire, aquí! ¿Viste? ¿De qué pesar me estás sufocando? Pero dele, Andrea Que va a poder Quiero ver a Andrea Que me hace Ahorita se me desbarató Se me desbarató ¿Qué, boludo? Le me cuelgo cuadrado, sí ¿Guachi? ¿De qué supecación? Este... Ay, sí, son... ¿Es algo cuadradito, ah? Sí ¡Eh, eh, eh! ¡Mire, el de la novia! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, eh! Le va a poner señas Venga, venga para... Para ver si no hay zarista más ratito Eso es lo que puede ases Para ver y no dele el agua cuanto Que ni madre... Estupendo Fue Parce de El Doros Venga, gia' pa'cá Tomim, va a quedar abajo Sea